Música Ahí viene Convelo ahí La ciudad de Bogotá ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! ¡Uno, dos y acelero! ¡No apaste de nada aquí! ¡Listo! ¡Ahí, uno, dos y acelero! ¡Ah某! ¡Uno, dos y acelera! ¡Eso es! ¡Toque! 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 Cambia de lado Dale por una, se devuelve y acelera Dale por una, se devuelve y acelera Mira, ¿dónde está Alvin? Con su compañero, uno se pone y el otro con el balón Dale, dale, entreguela bien, entreguela bien, entreguela bien, bien lateral, bien lateral Bien lateral, seis repeticiones nada más Cambia de lado, este mismo, cambia de lado Dale, seis repeticiones, seis Dale, entreguela bien, entreguela bien, entreguela bien Dale, 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 más rápido, es más rápido el movimiento Es más rápido, eso, son seis pero rápido Dime, 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 eso Para el futuro, para el futuro, para el futuro Para, no, para, no, para, no Seis repeticiones, seis Seis, seis Nada Bien También Seis repeticiones nada más Bien, bien, un solo cambio Cambia, cruza la pierna, cruza, cruzala ahí Crúzala ahí Un solo, uno, uno y ahí Sí nomás, sí nomás Eso Ahí, eso Eso, eso Eso Seis Seis Un lado Seis Un lado seis Voy, voy Dale Vamos a pegar bien la pelota Cruza, cruza Esto es Buena, 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 buena Seis, cambia, seis, cambia Dale, dale Bien, bien, bien Seis nomás Seis nomás Ok, ahora el compañero se va a hacer De frente Igual, se coloca el bungee Compañero se hace de frente Eso Eso Bien la pierna de apoyo atrás So No se prende No se prende, no se prendemos de atrás No se prende Que sea natural el movimiento Aquí, aquí, acá Ahí sí Ahí sí Listo Voy Siempre con la intención Siempre con la intención Atrás, atrás, atrás Tac, 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 tac De perfil para correr Que pueda acelerar Que pueda acelerar No lo haga No lo haga el pase tan lejos Un poco más cerca Para que se pueda perfilar a correr Ahí, ahí, ahí Mira el pase Eso es lo que pasa, muchachos Intencionalidad en el pase Ok Va, seguido Seguido Tac, tac, tac Ya está el otro Ya está el otro Ya está el otro ahí Go Va, va, va Yeah Go Va, va, va Va, va Va, va Va, va Va, va Buena Buena la aceleración Buena la aceleración Trigos Trigos No brothers danno No Vieron la foto Inspirativa Vinicius que es un tatuaje así. Incluso al llegar con una fiesta de un equipo de la NBA. ¡Falta! 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 ¡Mata el video! ¡Mata! ¡Vamole! ¡Au! ... Que cierto! Tantando! ¡Multipo! ¡Músqueda, saluda! ¡Más saluda! ¡Más saluda! ¡Bien! 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 ... ¡Bien, spásico ¡Ve bien! ¡No voy al desprez! ¡No, ven! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Para el otro lado. Dale, para el otro lado. ¡Voy! Dale, 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 dale. ¡Vloga! Tirar el tiempo, pывают el brazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!